Vamos a continuar revisando los temas de cirugía. En este caso comenzamos hoy día con lo que es patología anorrectal. Dentro de lo que es patología anorrectal, un tema muy frecuente, corresponde a lo que son las hemorroides. Antes de ello, miramos esta figura que vemos en la parte central de la diapositiva, lo cual constituye el canal anal. Y dentro del canal anal existen tres paquetes hemorroidales. Solamente son tres paquetes hemorroidales, los cuales están distribuidos de esta manera. Son dos para el lado derecho, anterior-posterior, y uno para el lado izquierdo. Normalmente estos paquetes hemorroidales que existen en condiciones normales tienen su función de cerrar el canal anal, servir como cierto mecanismo de continencia. Pero cuando existe algún tipo de incremento de la presión abdominal, por ejemplo durante la gestación, pacientes que están sentados por mucho tiempo, o también pacientes que tengan hipertensión portal, estos plexos hemorroidales van a engurgitarse, van a dilatarse y pueden presentar diversos tipos de complicaciones. Debido a ello, el esfuerzo excesivo, la presión abdominal, las heces endurecidas, condicionan al crecimiento de los mismos y a las complicaciones que pueden tener ellos a lo largo de su evolución. Miramos esta segunda figura y en la segunda figura lo que vemos es esta línea que se llama la línea dentada o línea pectinia. Y nos sirve como punto de reparo para hacer la diferencia de los dos tipos de hemorroides más frecuentes que existen. Todo paquete hemorroidal que se encuentre sobre la línea dentada se llama hemorroide interna. Recordemos que toda la mucosa que está por encima de la línea dentada tiene inervación neurovegetativa, simpática, parasimpática, por lo tanto no duele. Por eso las hemorroides internas sangran, se prolapsan pero no tienen dolor. Muy diferente de las hemorroides que están por debajo de la línea dentada, que son las hemorroides externas, que sí tienen inervación somática, inervación por el nervio pudendo. Por eso las hemorroides externas sí tienen dolor y es un dolor muy significativo, más aún cuando se complican de forma frecuente como es la trombosis de las hemorroides externas. Como manifestamos acá, las hemorroides se pueden clasificar hasta en tres tipos. Hemorroides internas, las que están sobre la línea dentada, generalmente es una mucosa insensible, sangrado, pero al lapso del paquete hemorroidal, las hemorroides externas, generalmente condicionan a prurito distal a la línea dentada, recubiertas de anodermo, muy sensible, y si hay una combinación de ambas estaríamos hablando de las hemorroides mixtas. Asimismo debemos tener en cuenta que las hemorroides internas son las únicas que tienen grados, los cuatro grados a los cuales siempre se hacen referencia, solo están relacionados con lo que son hemorroides internas, las externas no tienen grados. Como podemos ver, pueden ver síntomas anales, dentro de ellos disconfort anal, masa, sensación de bulto, prolapso, sangrado, pueden ser parte de la clínica más frecuente de estos pacientes. El examen físico, el tacto rectal, la proctoscopía puede ser necesario para el diagnóstico de los mismos. Cuando se hablan de los diferentes grados que tienen las hemorroides, hablamos de las hemorroides internas, y aquí cuatro grados, que son los más utilizados o los más preguntados, por así decirlo. En el grado uno, la clínica es que el paciente sangra, pero no hay prolapso de ningún paquete hemorroidal. Quizás el diagnóstico se hace más con una proctoscopía, en el cual ya pueden ver el paquete hemorroidal dentro del canal anal. Si es que un paciente tiene una hemorroides interna grado uno, modificaciones de la dieta, baños de asientos, va a ser suficiente para tratar clínicamente o médicamente a estos pacientes. En las hemorroides internas grado dos, aquí puede haber sangrado, y ya hay prolapso del paquete hemorroidal, pero que se reduce espontáneamente. Cuando se habla de hemorroides internas grado dos, el tratamiento endoscópico es el de elección, y dentro de ellos la ligadura con banda de goma y la escleroterapia por vía endoscópica vienen a ser la terapia de elección. Hemorroides grado tres y grado cuatro son quirúrgicas. Grado tres, prolapso que requiere la reducción manual del paquete hemorroidal que puede o no estar asociado a sangrado. Tratamiento hemorroidectomía. Y en el caso de las hemorroides internas, grado cuatro es un prolapso que no puede ser reducido ni manual ni digitalmente. Inclusive puede llegar a la emergencia como un hemorroides estrangulado. De igual forma, las hemorroides tres y cuatro, el tratamiento de elección es cirugía. Hacer la hemorroidectomía, la resección de todo el paquete hemorroidal. Cuando se habla de la hemorroidectomía, podemos tener esta imagen en la cual nosotros podemos ver que se hace la resección del paquete hemorroidal en sus bordes laterales, en la punta, llegando hasta el pedículo vascular que une a este paquete hemorroidal, el cual debe ser ligado, ligado o utilizar algún tipo de mecanismo de hemostasia porque este pedículo vascular puede provocar un sangrado posoperatorio. Ahora, si es que se hace la resección del paquete hemorroidal y se sutura la mucosa cerrando el defecto a nivel del canal anal, eso va a recibir un nombre. Se llama hemorroidectomía cerrada o hemorroidectomía de Ferguson. En cambio, si es que se reseca el paquete hemorroidal y no se sutura, se deja la mucosa abierta para que cicatrice por segunda intención, eso tiene otro nombre, se llama hemorroidectomía abierta o de Milligan y Morgan. Son las dos técnicas de hemorroidectomía más utilizadas. Hacer una u otra prácticamente depende del gusto del cirujano. Hacer estos dos tipos de hemorroidectomías tienen gente que está a favor y gente que está en contra. Por ejemplo, los que hacen la técnica cerrada, los que suturan el defecto luego de haber sacado el paquete hemorroidal, ¿por qué lo hacen? Dicen, yo cierro la mucosa porque por el canal anal pasa material contaminado. Los gérmenes se pueden meter por este espacio y crear una infección, crear un absceso, lo cual tiene lógica. Pero se ha visto que en los pacientes que se deja abierto, no todos se infectan. Ahora, quienes hacen la técnica abierta, ¿por qué lo dejan abierto? Dicen, si yo cierro el canal anal, si yo cierro la mucosa, voy a reducir el diámetro del canal anal. Y al hacer eso, ¿qué problema le podemos provocar a futuro en el paciente? Una estenosis del canal anal y dificultad en hacer la deposición al paciente. Por lo cual, los dos tienen su gente que está a favor y gente que está en contra. Pero no hay ningún estudio el cual diga que alguna de ellas es superior a la otra. Por lo tanto, si a mí me preguntan, ¿tratamiento de una hemorroides interna grado 3 o grado 4? La respuesta simplemente va a hemorroidectomía. La cual, según el gusto del cirujano, harán técnica cerrada de Ferguson o técnica abierta o de Milligan y Morgan. Recordando que solamente existen 3 paquetes hemorroidales dentro del canal anal. Las hemorroides externas no tienen grados. Son hemorroides que duelen mucho más. Y tienen una complicación frecuente que se llama la trombosis de estos paquetes hemorroidales. El tratamiento de estas complicaciones va a depender sobre todo del tiempo de evolución. ¿Debido a qué? Cuando un paciente tiene una hemorroides externa trombosada y está dentro de las primeras 72 horas, el dolor es marcadamente intenso. Lo cual justifica que la mayoría de pacientes en este tiempo de evolución acudan a la emergencia para una atención. Si es que esto se da, el paciente llega antes de las 72 horas, ¿qué procedimiento hay que hacer? Hay que hacer una incisión sobre el paquete hemorroidal y evacuar el trombo o coágulo que está en su interior. Y de esa manera estamos tratando este hemorroides trombosada. Pero, ¿qué sucede si el paciente está en una zona alejada, difícil de poder acceder a un tratamiento médico o quirúrgico? O simplemente se le aguanta, por decir así. Si pasan las 72 horas, el dolor y los signos inflamatorios comienzan a disminuir progresivamente e inclusive el trombo puede llegar a reabsorberse espontáneamente. Es decir, si el paciente llega después de las 72 horas o pasa las 72 horas, podemos dar un manejo conservador o manejo expectante a este paciente. ¿Qué es lo que sucede si esto ocurre? El trombo o coágulo llega a reabsorberse, queda un pliegue de piel muy redundante a nivel del paquete hemorroidal donde hubo una trombosis y esto recibe un nombre de plicoma. Que a veces es un rezago de una hemorroides trombosada que en algún momento el paciente tuvo. Por lo tanto, en una hemorroides externa trombosada, el tiempo de evolución es importante. Menos de 72 horas hago una incisión, abro la hemorroides y evacúo el trombo. Si es que está después de las 72 horas, puedo dar manejo conservador, manejo médico, analgésicos únicamente, baños de asientos y esperar que se resuelva solo el cuadro. Otra de las patologías anorrectales muy preguntadas es la fisura. La fisura anal constituye un desgarro ubicado en el anodermo distal, es decir, por debajo de la línea dentada. Y recuerden algo, todo lo que está por encima de la línea dentada no tiene dolor. En cambio, todo lo que está por debajo de la línea dentada, inervación somática, mucho dolor. Por eso, la característica más importante de la fisura anal, ¿qué cosa es? Dolor. Pero dolor en un momento específico del día, cuando el paciente va al baño. Cuando el paciente va a hacer la deposición, en ese momento le duele. Y aquí está un poquito dramático, pero dicen dolor desgarrador al hacer la deposición. Los pacientes que tienen fisura anal tienen miedo de ir al baño porque saben que van al baño y le va a doler. Así es siempre. Esto es lo principal, pero aparte del dolor, también se puede acompañar de rectorragia. Recuerden que el sangrado es casi característico de las hemorroides, pero también en la fisura podría haber un poquito de rectorragia. Siendo la rectorragia no un síntoma principal, pero sí el dolor, eso sí nunca debe faltar. Ahora, de todo el margen anal, de toda la circunferencia del margen anal, existe un punto específico donde se localiza con mayor frecuencia. Aquí vemos, esto correspondería al margen anal. Se dice que el punto medio posterior o línea media posterior es la ubicación más frecuente de la fisura anal, que muchas veces lo utilizan como pregunta. Pero puede haber fisura anal en el resto del margen anal, ¿cierto? Si está ubicado en el punto medio anterior, puede ser una paciente mujer posparto vaginal. También puede tener una fisura en el punto medio anterior, lo cual no es frecuente. Pero lo que sí nos llevaría la atención es que la fisura esté a los costados, en los bordes laterales. ¿Por qué? Porque si está a los costados, yo debo pensar secundarismo. De repente mi paciente tiene enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, tiene sífilis, tuberculosis, y estos son los que probablemente estén generando la fisura en el paciente. Por eso es importante saber la localización de la fisura. Lo más importante, localización, punto medio posterior, casi el 90% de las fisuras se va a ubicar en ese punto. ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Por qué ocurre la fisura? ¿Por qué se desgarra la mucosa distal a la línea dentada? Traumatismo por el paso de heces endurecidas. ¿Qué más? Un paciente que tiene diarrea por bastante tiempo, se va a lacerar la mucosa y baja en la fisura anal. Coito anal, cuerpos extraños pueden provocar fisura anal. ¿Qué condiciona la fisura anal? Condiciona el espasmo del esfínter anal interno. Recordemos, el canal anal tiene dos esfínteres, un interno y un externo. Esfínter externo, musculatura lisa, musculatura involuntaria, esfínter externo, musculatura estriada, musculatura voluntaria. Por lo cual, ¿cuál de ellos sí puede controlar el paciente? Solo el esfínter externo. El esfínter interno, si genera un espasmo secundario de la fisura, simplemente el paciente no lo puede controlar. Y mientras más va a ser de posición, mientras más traumatiza la zona de la fisura, más dolor, más espasmo, más isquemia. ¿Y qué condiciona ello? Si no se resuelve la fisura, esto puede ir rumbo a la cronicidad. Y la cronicidad de la fisura ya requiere otro tipo de manejo. Por lo cual, entonces, acá, la fisura anal que puede tener un paciente se puede dividir en dos partes. Fisura anal aguda o fisura anal crónica. Es importante dividirlo, ya que cada uno de ellos manejo diferente. Si queremos dividirlo por tiempo, tres semanas. Menos de tres semanas, fisura anal aguda. Más de tres semanas, que no ha cicatrizado, fisura anal crónica. Una fisura anal aguda es un desgarro superficial del anodermo. Solamente la mucosa está comprometida. Y en la mayoría de los casos, mejora con manejo conservador, manejo médico. Específicamente, baños de asiento. Es la terapia de elección para toda fisura anal aguda. Ahora, en la fisura anal crónica, como mencionamos, más de tres semanas de evolución, que no ha cicatrizado una fisura. ¿Qué debo encontrar? Ya no es un desgarro superficial, ahora es una úlcera. Una úlcera que compromete planos profundos. Es una lesión que tiene bordes elevados. A través de la úlcera yo veo el esfínter. Hay un pliegue o hemorroide sentinela y hay una papila hipertrófica. Todos ellos hallazgos de cronicidad. Y esto también es importante recordarlo, porque si en una pregunta me comienzan a dar datos de cronicidad, yo debo pensar en fisura anal crónica y en el tratamiento de la fisura anal crónica. Fisura anal crónica, tratamiento quirúrgico. Como lo vamos a ver en este momento, ¿qué tratamiento le vamos a aplicar? Aquí está, esta es la exploración física que debemos tener en cuenta. Todo paciente con fisura hay que examinarlo. Preguntar la clínica, preguntar factores de riesgo, preguntar antecedentes para saber exactamente a qué condicionó esta fisura anal. Si en el examen físico vemos una fisura en el anodermo y vemos papila hipertrófica, pliegue o hemorroide sentinela, bordes elevados de una úlcera, todo lo que vemos aquí en la imagen, estos son signos de cronicidad. Y si hay signos de cronicidad, el tratamiento cambia. Fisura anal aguda, ¿qué le damos? Manejo médico. Si dijimos que una de las causas que daba fisura era el traumatismo del canal anal por heces endurecidas, ablandadores de heces va a ser parte de la terapia. Hay espasmos del esfínter anal interno, le podemos dar nitratos y antagonistas del calcio, ¿para qué? Para relajar el esfínter. Podemos utilizar baños de asientos que es la terapia de elección o también lidocaína tópica para disminuir el dolor. Como ven, manejo conservador para fisura anal aguda. Fisura anal crónica, manejo quirúrgico. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de elección? Esfinterotomía lateral interna. ¿Qué quiere decir? Se va a seccionar las fibras del esfínter anal interno, ¿para qué? Para romper el espasmo. Al romper el espasmo, se libera el esfínter anal interno y eso favorece la cicatrización de la fisura. Ese es el tratamiento de elección. Pero la esfínterotomía lateral interna, dependiendo también del gusto del cirujano, puede acompañarse o no de otro procedimiento. Y ahí esto lo decía el cirujano. ¿Cómo se llama ese segundo procedimiento? Fisurectomía. ¿Qué cosa es la fisurectomía? Que yo voy a recortar los bordes de la úlcera. ¿Para qué? Al yo recortar los bordes de la úlcera, estoy, por decir así, reavivando los bordes para que esto cicatrice por segunda intención. Y a eso depende del gusto del cirujano. El cirujano quiere, lo hace. Si no, no lo hace. Esto no es obligatorio, por así decirlo. Lo que siempre va a ser obligatorio para tratar a una fisura, la esfínterotomía lateral interna. Pero recuerden, esfínterotomía lateral interna es para fisura anal crónica. Aguda, solo baño de asiento. La esfínterotomía disminuye el espasmo. Recuerden que esta sección del esfínter debe ser a lo mucho, de hasta un 30% de las fibras, porque si yo le corto demasiado, ¿qué va a provocarle al paciente? Voy a provocarle incontinencia anal. El paciente se va a reír, va a toser, va a pujar, y ya saben lo que se le va a escapar. Por eso tampoco es bueno cortar mucho esfínter. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos recordar con respecto a fisura anal. Otra patología no rectal son los abscesos. Y recuerden que los abscesos corresponden a cúmulos de pus en los espacios virtuales alrededor del recto ano. Y vamos a ver cuáles son esos lugares. Más frecuente en el varón, sobre todo tercera, quinta década de la vida, generalmente factores de riesgos importantes, pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, tienen mayor predisposición a desarrollar estos problemas. Si se habla de la etiología de los abscesos anorrectales, hay dos etiologías. La primera es etiología o abscesos primarios o inespecíficos, y abscesos secundarios o específicos. Cuando se habla de secundarios o específicos, ¿qué quiere decir? Mi paciente tiene algún problema de fondo, tiene alguna enfermedad de fondo que lo predispone a ser abscesos. Por ejemplo, al igual que en la fisura, Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis, sífides, linfomas, todos ellos enfermedad de fondo sistémicas que lo predisponen a ser absceso anorrectal. Esos vendrían a ser las causas específicas o secundarias de los abscesos anorrectales, que son los menos frecuentes. No todos los pacientes van a llegar a la consulta con sida, o que tengan tuberculosis y que tengan algún problema anorrectal. Eso es lo menos frecuente. ¿Qué más? Si el paciente fue sometido a algún procedimiento anorrectal, por ejemplo, le hicieron una episiotomía a un parto vaginal, le colocaron algún enema, le han hecho alguna punción, una biopsia prostática, o le han hecho una hemorroidectomía, esto se puede complicar y generar abscesos. ¿Qué sí es lo más frecuente? La etiología primaria o inespecífica. Y aquí específicamente, o a lo que siempre va enfocado esta terapia, este tipo de etiología, corresponde a la llamada infección de una cripta y infección de una glándula anal. Es lo que algunos dicen, la etiología criptoglandular. Eso sí corresponde a la etiología más frecuente de los abscesos anorrectales. Queremos verlo en figurita, ahí se ve un poquito mejor. Miren ustedes, este es el canal anal. Aquí está la línea dentada y en la línea dentada están las criptas anales. Dentro de esa cripta anal, ¿qué cosa encuentro? Encuentro una glándula llamada la glándula anal. Esa glándula produce secreciones para lubricar el conducto anal. Si trabaja en condiciones normales, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si esta glándula se obstruye, se bloquea? Simplemente la secreción se va a infectar y esa infección comienza a disecar los planos ubicados alrededor del recto ano. ¿Y eso qué condiciona? Abscesos anorrectales. Esta etiología criptoglandular es la etiología más frecuente de los abscesos anorrectales. Obviamente, debe haber algún problema también de fondo, paciente diabético, paciente inmunosuprimido, que haga que esta infección se vuelva mucho más importante, genere unas colecciones a nivel pélvico o a nivel anorrectal. Los abscesos anorrectales pueden estar localizados en distintos sitios. Aquí los vemos. Pueden estar ubicados a nivel perianal, que es su localización más frecuente. Ubicado entre los dos esfínteres, ínteresfinteriano. Ubicado en la fosa isquiorrectal, ubicado por encima del elevador del ano. Esas son las cuatro localizaciones más frecuentes de los abscesos anorrectales. Perianales, isquiorrectales, supraelevador e ínteresfinterianos. Y perianales es la más frecuente. Los abscesos anorrectales clínicamente se van a manifestar con dolor en la región perianal, asociado o no a signos inflamatorios, signos de flogosis, como lo podemos ver ahí. Inclusive, se puede aperturar o abrir espontáneamente el absceso y descargar material purulento a través de la zona flogótica o a través del canal anal. Recuerden que aquí el paciente tiene un dolor constante todo el día y un dolor constante y pulsátil todo el día. Muy diferente a la fisura, que también tiene dolor, pero recuerden que en la fisura el dolor es en el momento en el paciente va al baño. Aumento de flogosis, fluctuación, renitencia en la zona comprometida por el absceso. Y como dijimos, puede haber salida de material purulento o por el canal anal o por la zona flogótica del absceso. En el diagnóstico, la clínica, el interrogatorio, el examen físico, ver la zona flogótica, bueno, es parte del diagnóstico. Y el tratamiento, aquí aparece como incisión y drenaje. ¿Qué quiere decir? Si hemos identificado a un paciente que tiene un absceso anorrectal, se coloca la anestesia, se lleva a sala de operaciones, se hace un corte sobre el absceso y se evacúa el material, el contenido del absceso. No solo se evacúa la parte líquida, sino hay que abrir ampliamente el absceso y debridar todos los tejidos, tabiques, detritos que se puedan encontrar en su interior. Y de esa manera favorecer la curación y la cicatrización del mismo. ¿Cuál es el problema? Recuerden, ¿de dónde venía toda la infección? ¿Dónde se originó toda la infección? En las criptas anales, en una glándula anal. ¿Qué quiere decir? Muy cerca de los esfínteres. Si un paciente tiene una infección que viene desde ahí, ¿qué va a pasar? Todo su camino va a crear un trayecto fistuloso. ¿Qué quiere decir entonces? Que pacientes que han hecho abscesos anorrectales, a futuro, ¿qué me van a hacer? Una fístula anorrectal. Y precisamente este es un antecedente siempre que tenemos que tenerlo en cuenta para ello, para la fístula. Recuerden que una fístula, ¿qué cosa es? Es una comunicación anormal entre dos epitelios diferentes. ¿Cuáles son los dos epitelios diferentes aquí? Uno, la piel, y el otro, la mucosa anorrectal. ¿Quién creó esa comunicación anormal que existe en estos pacientes? Un absceso, una infección previa que tuvo el paciente. Eso es lo más frecuente. Las fístulas se pueden clasificar también de acuerdo a su trayecto. Y aquí las podemos ver. Fístula inter-esfinteriana es la más frecuente. Otra es la que atraviesa los dos esfinteres, fístula trans-esfinteriana. Luego está la fístula extra-esfinteriana y finalmente la supra-esfinteriana. Son diferentes tipos de trayectos fístulosos, los cuales van a definir el tipo de conducta posterior que se va a requerir cada uno de estos pacientes. Como mencionamos hace un momento, antecedente más frecuente que van a tener la mayoría de estos pacientes, se van a decir que tuvieron un absceso en su evolución previa. Recuerden, ¿qué es lo que va a describir el paciente? Va a describir que alrededor del ano hay un orificio que nunca cicatriza y que por ahí siempre está saliendo la secreción cerosa, en algunos casos secreción purulenta, a lo largo de muchas semanas y muchos meses y que no cura. Esa es la característica clínica más frecuente que describen estos pacientes. Nuevamente vemos el trayecto de las fístulas anorrectales y aquí las podemos ver. Nuevamente, fístulas inter-esfinterianas entre los dos esfinteres. Fístula trans-esfinteriana, las que corta horizontalmente o transversalmente los dos esfinteres anales. Fístula supra-esfinteriana, la que atraviesa el músculo pubo rectal en el elevador del ano y se comunica ya no con el ano, sino con el recto. Y otra es la fístula extra-esfinteriana que también se va hacia la región recto anal, atravesando el elevador del ano. Ahora, existe una definición que ustedes de repente la van a encontrar en una pregunta, que es una pregunta muy rebuscada, por decir así, de fístulas anorrectales. Hablan de fístulas anorrectales o fístulas perianales altas, medias y bajas. La única o el único de los trayectos fístulosos que tiene esta distribución es las fístulas o el trayecto trans-esfinteriano. A ellos viene esta clasificación de alta, media y baja. Para eso recordamos un poquito la anatomía del canal anal. ¿Qué es lo que podemos ver en esta imagen? Aquí está la mucosa, aquí está la sumucosa, plexo hemorroidal interno, plexo hemorroidal externo, línea dentada, esfínter anal interno, músculo pubo rectal, parte del elevador del ano, esfínter anal externo. Y el esfínter anal externo tiene tres fascículos. Fascículo profundo, fascículo superficial y fascículo subcutáneo. Nos acordamos de algo, las fístulas trans-esfinterianas, ¿qué característica tienen? Atraviesan o cortan los dos esfínteres de manera horizontal o transversal. ¿Por qué se dividen así? Dependiendo de qué fascículo del elevador del ano han atravesado. Perdón, qué fascículo del esfínter externo han atravesado. Si la trans-esfinteriana atraviesa el fascículo subcutáneo, se llama trans-esfinteriana baja. Si atraviesa el fascículo superficial, trans-esfinteriana media. Si atraviesa el fascículo profundo, trans-esfinteriana alta. Esa es la descripción que se aplica con respecto a esta clasificación de fístula. Para el diagnóstico de las fístulas, recuerden que debemos encontrar los llamados orificios. Recuerden que una fístula, como dijimos, comunica dos epitelios diferentes. Uno, la piel, y el otro, la mucosa del ano recto. El orificio que está en la piel se llama orificio secundario u orificio externo. El orificio que está en la mucosa ano rectal se llama orificio primario o también llamado orificio interno. Esos son los dos extremos, por así decir, de la fístula. Aquí los vemos, orificio primario interno, orificio secundario externo. Y debemos tener en cuenta algo, el trayecto de las fístulas. Lo ideal es que el trayecto de las fístulas no compromete el esfinter. Porque de esa manera no le vamos a provocar problemas de la incontinencia fecal al paciente a futuro. Para ello también debemos utilizar una regla muy importante para las fístulas anorrectales que se llama la regla de Gutzal. La cual me define la forma del trayecto de la fístula. Si es una fístula rectilínea, si es una fístula semicircular y a qué punto van a confluir. ¿En qué consiste esta regla de Gutzal? Vemos la imagen aquí. Aquí está el margen anal. Esto es posterior, es decir, aquí estaría ubicado el coxis. Esto es anterior. Aquí estarían ubicados los genitales externos. Escroto pene para el hombre, vulva para la mujer. Y sobre este margen anal trazamos una línea horizontal que la corta en dos partes. En un meridiano anterior y en un meridiano posterior. ¿Qué dice la regla de Gutzal? Dice que toda fístula o todo trayecto fistuloso ubicado en el meridiano anterior a menos de tres centímetros del margen anal, su trayecto siempre es rectilíneo, como si fueran los rayos de una bicicleta. En cambio, todo trayecto ubicado en el meridiano posterior, todos tienen forma de semicírculo y todos confluyen al punto medio posterior. Esa es la descripción que siempre hace la regla de Gutzal. ¿Cuál es la excepción a la regla? Dicen, trayecto fistuloso ubicado en el meridiano anterior a más de tres centímetros del margen anal también tiene forma de semicírculo y también llega al punto medio posterior. Eso corresponde a la regla de Gutzal utilizada para definir el trayecto fistuloso. Y esto es importantísimo sobre todo para el cirujano, porque él debe saber qué secuencia debe seguir al momento de canalizar el trayecto fistuloso para poder aperturarlo y hacer el manejo quirúrgico del mismo. Y ya que hablamos de la cirugía, viene aquí. Miren ustedes, ¿por qué se operan los trayectos fistulosos? Para erradicar la infección, porque pueden generar abscesos. Para evitar la recurrencia, porque obviamente va a ser muy molestoso para el paciente tener un orificio que está cerca del margen anal y que no cura y que está que fastidia y secreta por semanas y meses. Y otro, es tratar de que con este tipo de terapias que le damos a aplicar al paciente no generarle más complicaciones. ¿Qué complicación le podríamos generar? Dejarlo incontinente. Debo utilizar alguna técnica, debo utilizar algún procedimiento que le resuelva el problema pero que no le genere otro. Y en base a ello miramos primero esta figura. ¿Qué cosa es? Aquí está la mucosa del canal analo, la piel, tejido celular sucutáneo y estas líneas rojas corresponden al esfínter anal. Miren ustedes, trayecto fistuloso, trayecto fistuloso. Distintas técnicas se utilizan para tratar las fístulas anales. Y aquí las tenemos, fistulotomía, otro es la fistulectomía, que son dos cosas distintas. Colgajo de cetón, colgajo mucoso de avance, tapón de fibrina, tapón biológico son las técnicas más utilizadas para las fístulas. La técnica de elección, la primera, fistulotomía. Precisamente las figuras que ustedes pueden ver en la parte superior comparan la fistulotomía versus la fistulectomía, que son dos cosas distintas. Miramos acá, fistulotomía, ¿en qué consiste? Voy a aperturar la cara superficial o cara anterior de la fístula. Voy a resecar piel, tejido celular sucutáneo y solo la cara anterior de la fístula. Si yo reseco toda esta zona, ¿cómo me queda mi lecho quirúrgico? Me queda así. Y esto lo dejo abierto para que cicatrice por segunda intención. ¿De acuerdo? En cambio, ¿qué pasa si a mi paciente le hacemos fistulectomía? La fistulectomía, ¿en qué consiste? Consiste en resecar toda la circunferencia, todo el túnel del trayecto fistuloso. Por lo tanto, el cirujano, ¿qué tiene que hacer? Cortar piel, cortar celular sucutáneo, abarcar todo el trayecto fistuloso y resecar todo el trayecto fistuloso. ¿Cómo queda el lecho quirúrgico terminada la cirugía? Así. Pregunta, ¿en cuál de los dos se sacrificó más esfínter? ¿En una fistulotomía o en una fistulectomía? Obviamente en la fistulectomía. Por eso, de las dos, se prefiere utilizar esta. ¿Precisamente para qué? Para evitarle la incontinencia fecal al paciente. Debo tratarlo, pero no debo generarle más problemas. Por eso, la técnica de elección, fistulotomía. Vean ustedes, esta es la cirugía, esta es la fistulotomía. Se utiliza un estilete. Ese estilete entra por el orificio externo, sale por el orificio interno, levanta todo el trayecto fistuloso y con el electrocauterio se abre, se apertura toda la superficie anterior y finalmente se hace el curetaje. Se deja así abierto para que cicatrice por segunda intención. Esto es fistulotomía. Fistulotomía. Otro de los problemas que puede ocurrir dentro de la patología no rectal es el prolapso rectal, que es la salida de las paredes del recto a través del canal anal. Y esto debo diferenciarlo de algo, que de repente en algunas preguntas puedan confundirse con un término. Otra cosa es rectocele. Recuerden que rectocele, al igual que cistocele, uterocele, enterocele y demás, ¿a qué corresponde? Corresponde al prolapso genital. Recuerden que cuando se habla de rectocele, ¿qué es lo que sucede? La pared posterior de la vagina protruye por el introito vaginal. En cambio, en un prolapso rectal, las paredes del recto, ¿por dónde están protruyendo? ¿Por dónde están saliendo? Están saliendo por el ano. Son dos cosas totalmente distintas. Este prolapso puede ser completo o incompleto. ¿Qué quiere decir? Puede haber un prolapso solo de la mucosa, y eso sería incompleto, o puede ser un prolapso de todas las paredes del recto, mucosa, sumucosa y muscular. Eso sería ya un prolapso completo. Puede ser a cualquier edad, más frecuente en ancianos, género femenino, en niños, si es que hay infección parasitaria. Recuerden que esto ocurre debido a una hernia por deslizamiento a través de la fascia pélvica, condicionando una intususcepción del recto, lo cual puede provocar edema y que el paciente tenga que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Diversos factores predisponentes, género femenino, sigmoides redundantes, cirugía previa, debilidad del piso pélvico, pueden ser factores involucrados en la génesis del prolapso rectal. ¿Qué es lo que te va a referir el paciente? El paciente hace alguna maniobra de valsalva, estornuda, puja, ¿y qué va a pasar? Se sale todo el recto a través del canal. Evaluaciones importantes, proctoscopía, sigmoidoscopía, son útiles para definir las condiciones que van a producir este prolapso rectal. Y ese cuadrito más o menos me lo define el manejo del prolapso rectal. Aquí debemos tener en cuenta, mi paciente tiene prolapso rectal, pero es un prolapso solo de mucosa. La mucosa es lo único que está redundante. Si es que es lo único redundante, solo cortamos la mucosa. Y eso se llama procedimiento de delorme, que es un procedimiento que se hace por vía perineal. Inclusive con anestesia regional únicamente. Si mi paciente tiene un prolapso completo de todas las paredes del recto, mucosa es un mucosa y muscular, debo hacerme una pregunta. Mi paciente, que probablemente sea un abuelito, ¿me va a tolerar anestesia general o no? Recuerden que a veces los abuelitos tienen su fibrosis pulmonar, tienen su problema cardíaco, lo metes a anestesia general, el abuelito nunca más sale de ventilador. En esos casos, si yo sé que mi paciente me tolera una anestesia general, el abordaje es por abdomen. Y puede ser de dos formas. ¿Cómo podemos abordar el abdomen? Abierta o laparoscópica. En cambio, si mi abuelito no puede utilizar o no puede ser, no podemos utilizar en él anestesia general, mi paciente tendrá que utilizar una técnica quirúrgica de abordaje perienal. Recuerden que los abordajes perienales los podemos hacer con anestesia raquidia o epidural. Tal y igual como se hace una hemorroides, como se hace una cesárea, un apéndice abierto, una prostatectomía, una hernia. Paciente despierto, pero anestesiado del abdomen hacia abajo. Si mi paciente, ya hemos quedado que el abordaje es por abdomen, sea abierto o laparoscópica, la siguiente pregunta es, ¿cómo está el sigmoides recto? ¿A qué nos referimos? Hay pacientes con prolapso rectal que tienen sigmoides recto de longitud normal y hay otros que tienen un sigmoides redundante. Un sigmoides mucho más largo de lo habitual. Si tienen un sigmoides más largo de lo habitual, ¿qué va a suceder? Este se va a prolapsar con mayor facilidad. Si nos dimos cuenta que nuestro paciente tiene sigmoides normal, simplemente promonto fijación o recto pexia. En cambio, si mi paciente tiene un sigmoides más largo de lo normal, aparte de la recto pexia o promonto fijación, también debo resecarle una parte del sigmoides. Como ven, depende la técnica quirúrgica de acuerdo a la condición del paciente. Si mi paciente va a bordaje perineal, podemos utilizar la técnica del ORME, la técnica de Altemeyer, la cual utilizan anestesia regional, raquidia epidural, y otra técnica, se llama la técnica de cerclaje anal tipo Tiersch, que es la única que utiliza anestesia local. Son diferentes tipos de modalidades quirúrgicas que se utilizan para los pacientes que tienen prolapsos rectales. Algo que mencionamos el día de ayer, obviamente de forma genérica, era el cáncer de recto. Recuerden, el recto, la mucosa que tiene el recto, es una mucosa columnar, cilíndrica o glandular. Por lo tanto, su tipo más frecuente de cáncer es el adenocarcinoma, muy similar al del colon. Y recuerden, ¿qué tipo de terapia o cuál es el tratamiento de elección para un cáncer de tipo adenocarcinoma? Recepción quirúrgica. Conclusión, como dice el cirujano, lo opero, ¿no? Esa es la técnica de elección. Pueden haber otros tumores, obviamente más raros. La clínica más frecuente, hemorragia digestiva baja. Ayer lo mencionamos en tres palabras, ¿no? Dijimos cáncer de colon derecho, paciente con anemia crónica. Cáncer de colon izquierdo, paciente con obstrucción intestinal. Cáncer de recto, ¿qué cosa era? Rectorragia. Así, en palabras simples. Tres cosas que no olvidarme de los cánceres más frecuentes con los rectales. Claro que un cáncer de recto también puede provocar dolor, también puede generar obstrucciones intestinales, también puede provocar baja de peso, etc. Pero lo más frecuente, clínica más frecuente, el cáncer de recto, rectorragia. ¿De acuerdo? Algo que debemos tener en cuenta es que el recto, al estar en la parte final del tubo digestivo, al hacer un examen físico, al hacer el tacto rectal, podemos identificarlo, podemos reconocerlo, y de esa manera ya tener un diagnóstico más dirigido y enviar estudios también de forma más dirigida. Siempre que un paciente tiene una neoplasia, hay que hacer el estadiaje. Recuerden que uno de los estudios más importantes para hacer el estadiaje de un cáncer, ¿qué cosa es? Tomografía. Con ello yo puedo ver la extensión del tumor, si hay ganglios o no comprometidos, y algo sumamente importante, hay o no hay, metástasis. Pregunta. Mi paciente tiene cáncer de recto en el tercio superior. ¿Cuál sería el órgano más frecuente de metástasis? De ese cáncer de recto de tercio superior. Hígado. Ahora, otra pregunta. Dicen, paciente con cáncer de recto en el tercio distal. Y te dicen, ¿cuál va a ser su lugar más frecuente de metástasis de ese paciente? Pulmón. ¿Por qué? Recuerden que ayer mencionamos el cáncer de recto, o en sí, el recto, el tercio superior del recto, la sangre venosa del recto superior, ¿a dónde se va? Sistema venoso portal. En cambio, del tercio medio, tercio inferior, ¿a dónde se va? Venacaba inferior, delacaba inferior a la aurícula derecha del corazón, y del corazón al pulmón. Son dos rutas diferentes. Por lo tanto, dos zonas de metástasis diferentes. Tratamiento. Si mi paciente tiene una lesión, tiene un pólipo, o una lesión que solo afecte la mucosa, se puede hacer una resección local, una resección endoscópica. Pero recuerden que es muy raro que un paciente te llegue en esas condiciones. La mayoría ya te llega con tumores mayor, de mayor extensión, más comprometidos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Y algo muy simple y dirigido. Si el paciente tiene un tumor en el recto superior, en el tercio superior del recto, se le hace la llamada resección anterior de recto. ¿Qué quiere decir? Se saca sigmoides y se saca el tercio superior del recto. Para tumores del tercio superior. Si mi paciente tiene un tumor en el tercio medio del recto, se le hace la resección anterior baja de recto. ¿En qué consiste? Se está sacando sin parte del sigmoides recto hasta los dos tercios superiores. En cambio, si mi paciente tiene un tumor en el tercio distal del recto, es decir, casi ya comprometiendo junto con el canal anal, la cirugía cambia. ¿Qué cirugía debo hacer si hay en el tercio inferior del recto? Se hace la llamada resección abdómino perineal. ¿En qué consiste esta cirugía? Al paciente se le saca todo el recto y todo el ano. Por lo tanto, si ya no tiene ano, ¿por dónde va a ser su deposición? Al paciente se le deja con una colostomía terminal de forma definitiva y el ano queda clausurado. Recepción abdómino perineal es la técnica quirúrgica de elección para todo paciente de tumor de recto superior o de canal anal. Y esto lo vamos a ver más adelante también cuando veamos tumores o cáncer de ano. Ahora, recuerden que era lo que se hacía también, aparte de resecar el órgano con su tumor, en estómago y en colon. ¿Qué más se resecaba? Los ganglios, ¿no? Recuerden que alrededor del recto también hay ganglios. ¿Y cómo se llama ese tejido? Que tiene gran cantidad de grasa, involucra dentro de esa grasa arterias, venas, nervios linfáticos del recto. Se llama meso recto. Por eso que cuando se hace la cirugía de recto, dicen vamos a hacer la resección del recto y vamos a hacer la escisión total del meso recto. ¿Qué significa? Yo me voy a resecar el tumor con toda la grasa que está alrededor. ¿Por qué? Al yo sacarme esa grasa, me estoy llevando todos los ganglios linfáticos que están en esa zona. Y si por ahí había uno comprometido, ya me lo saqué y ya estoy dejando sin enfermedad al paciente. Por eso en el caso del cáncer de recto, siempre la cirugía es, voy a hacer la resección anterior de recto más escisión total del meso recto. Y eso vendría a ser la linfadenectomía, como se hace pues en estómago, la linfadenectomía de dos, a la cual se habló hace dos días. Cáncer de ano, un poquito más abajo. ¿Qué tipo de epitelio tenía el ano? Estratificado, plano, no queratinizado. Por eso su cáncer más frecuente, espuidermoide o escamoso. Acá hay una infección viral que puede tener una relación muy importante. Papiloma, virus humano 16, 18, pueden ser parte de la génesis más importante del cáncer anal. ¿Y cómo llegó a esta zona ahí? Coito anal, ¿no? Obviamente, pacientes que tengan esta práctica. Dolor, disconfort, sangrado, secreción o masa que no cicatriza, importante para esta parte del diagnóstico. Y acá, la sigmoidoscopía o proctosigmoidoscopía más biopsia nos da el diagnóstico, el diagnóstico etiológico y el tipo histopatológico del tumor. En tumores que solo comprometen la mucosa, puede haber, hacerse resección local, pero como dijimos, los tumores que tengan solo esta extensión, una extensión muy inicial, son raros, la mayoría ya llegan avanzados o complicados. De ahí que todo tumor que abarque más allá de la mucosa, siempre, lo primero, neoadjuvancia. Todo tumor de tipo epidermoide o escamoso, primero neoadjuvancia, es decir, le voy a dar radioquimioterapia previo a la cirugía. En la mayoría de los casos con esta radioquimioterapia, el tumor llega a desaparecer o por lo menos se reduce. Y de esa manera podemos optar por darle manejo quirúrgico. Si desaparece, el paciente ya está curado y no requiere mayor terapia. Pero si con la quimioradio se reduce de tamaño y no desaparece, ahí recién pasamos a la cirugía. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de elección para aquel paciente que tenga cáncer de ano y que no haya respondido a la radioquimioterapia? Recepción abdominoperineal. Operación de Miles. Recuerden que esta misma cirugía, ¿dónde la utilizamos? En tumores de recto del tercio inferior. Lo mismo. Vean ustedes, aquí está el paciente. Se le hace la resección de todo el recto, todo el ano y queda con una colostomía terminal de forma definitiva. Y abajo queda clausurado. Con esto hemos visto rápidamente lo que era la patología anorectal, que es también un tema muy frecuente que se utiliza en las preguntas de cirugía general desde diferentes enfoques clínicos, diagnósticos y sobre todo también manejo. Las preguntas las vamos a ver al final. Y ahora pasamos también a otro tema muy frecuente que es la patología del hígado y vías biliares vesícula-biliar. Importantísimo y altamente frecuente. Cálculos en la vesícula. Litiasis vesicular o colelitiasis. Recuerden que los cálculos en la vesícula pueden ser de distintos tipos, pero el más frecuente son los cálculos mixtos de colesterol. Y acá hay factores de riesgos importantes. Existe una guía llamada las guías de Tokio, las cuales van a demarcar el manejo de los pacientes con colecistitis, pacientes con colangitis, con colegocolitiasis. En la guía de Tokio dicen, los pacientes que tienen cálculos en la vesícula tienen en la mayoría de los cuatro, las cuatro Fs, que son factores de riesgo para desarrollar cálculos. ¿Cuáles son? Mujer, sobrepeso, que haya tenido bebés y que esté en la tercera, cuarta década de la vida. Dicen que esos son los factores de riesgo que pueden estar involucrados en los pacientes que tengan o desarrollen cálculos en la vesícula. También, si hay diabetes, si hay pancreatitis, malabsorción, resección de hílion, enfermedad inflamatoria intestinal, hipomotilidad vesicular. Recuerden que ayer cuando se hacía la vagotomía troncular, ¿qué pasaba? Mi paciente quedaba con hipomotilidad vesicular y eso lo hacía formador de cálculos. Porque la bilis está en éstasis y esto generaba mayor cantidad de cálculos. También hay cálculos puros de colesterol y también hay cálculos pigmentarios. Y aquí debemos tener en cuenta las enfermedades hematológicas. Por ejemplo, un paciente que hace anemia hemolítica va a tener mayor cantidad de bilirrubina no conjugada en la sangre. Esta va a llegar al hígado y esto va a condicionar que se formen cálculos, pero cálculos pigmentarios. Por eso es que algunos pacientes que tienen enfermedades hematológicas tienen cálculos a edades muy tempranas. Ahí vemos pacientes con 8, 10, 12 años con cálculos en la vesícula. Y tú dices, pero normal, no debería ya tener bebés, no debería tener una edad más avanzada para desarrollar cálculos. No, pero este paciente ya tenía enfermedades de fondo que los predisponen a desarrollar ello. Y recuerden, el cálculo, sea de cualquier etiología, puede provocar cólicos y puede provocar colesistitis, puede provocar complicaciones, las cuales pueden ser de diferente magnitud en determinados pacientes. Mi paciente tiene diferentes formas clínicas de presentación. Dentro de ellos, recuerden que la mayoría de pacientes que tiene cálculos en la vesícula son asintomáticos. Es decir, los pacientes que están caminando por la calle tienen sus cálculos y nunca desarrollaron síntomas. Hasta en un 75 y 80% de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula son asintomáticos. ¿Cómo se dan cuenta que tienen cálculos? Le hacen una endoscopía por otra causa y ahí encuentran el cálculo. Pero el paciente nunca tuvo síntomas. De los que tienen síntomas, que serían pues este 20 a 25%, ¿cuál va a ser su forma de presentación más frecuente? El cólico biliar o cólico vesicular. ¿Cómo se define un cólico vesicular? Dolor cólico en cuadrante superior derecho, menos de 6 horas de evolución y que remite al uso de analgésicos y antiespasmódicos. Ese es un cólico vesicular o cólico biliar. Dolor en cuadrante superior derecho, menos de 6 horas de evolución y que remite al uso de analgésicos y antiespasmódicos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque un cálculo obstruye de forma transitoria el vacinete o el conducto cístico. Porque si lo obstruye de forma permanente, ya no sería cólico biliar, sino sería colesistitis aguda. Esa es la diferencia. Ahora, los cálculos están en la vesícula, pero si estos cálculos son muy chiquitos, cálculos de 1, 2, 3 milímetros, estos cálculos se pueden salir de la vesícula junto con la bilis. Y al salirse de la vesícula, ¿a dónde pueden migrar? Al colédoco. Por lo tanto, hay pacientes que tienen cálculos en la vesícula y de IAPA también tienen cálculos en el colédoco. Es decir, desarrollan coledocolitiasis. Paciente que tiene coledocolitiasis puede desarrollar colangitis y también puede desarrollar pancreatitis. Pregunta. De 100 pacientes que tienen cálculos en la vesícula, de esos 100, ¿cuántos también a la vez pueden tener cálculos en el colédoco? ¿Cuál vendría a ser ese porcentaje? Que también están en algunas preguntas que les han puesto. Tengo 100 pacientes con cálculos en la vesícula y de todos ellos, ¿cuántos a la vez también tienen en el colédoco y no se han dado cuenta? Y son clínicamente asintomáticos. Ya cuando le hacen su ecografía, su perfil hepático, su colangiorresonancia, ahí los identifican. Entre un 10 y un 15 por ciento. Que no es despreciable. Por lo tanto, todo paciente que tenga cálculos en la vesícula y que se vaya a operar, mínimo debo hacerle una buena ecografía, debe tener bilirrubina, fofatasa, GGT, en la cual yo pueda sospechar o no que haya coledocolitiasis. Y por ahí, si algo de ellos me sale alterado, mínimo una colangiorresonancia para confirmar o descartar que tenga esos cálculos. Porque operarlo y dejarlo cálculos en el colédoco puede ser contraproducente. Ya sea en el postoperatorio inmediato o a futuro en esos pacientes. Forma clínica más frecuente de la litiasis vesicular. El cólico, como ya hemos hecho referencia. Mejor forma de identificar los cálculos. La ecografía. Rápido, sencillo, barato, no invasivo. Imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Es la descripción en la mayoría de los casos. Y recuerden que si un paciente tiene cálculos en la vesícula y es sintomático, es decir, tiene cólico biliar, el paciente describe, come un poquito de grasa y le viene el cólico, eso se llama colelitiasis sintomática. En estos pacientes sí está indicada la cirugía. Y si lo voy a operar, debe ser por vía laparoscópica. Esa es la indicación y el tratamiento ideal para estos pacientes. Colelitiasis sintomática, tratamiento de lesión colelap. Ya no cirugía abierta, salvo que el paciente tenga alguna contraindicación para la laparoscopía. De todas las complicaciones que pueden ocurrir en los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, la colesistitis aguda es algo que puede ocurrir con relativa frecuencia. De todas las colesistitis agudas, el 95% es por cálculos. Es decir, la etiología más frecuente de la colesistitis aguda es la obstrucción del conducto cístico o la impactación de un cálculo en el conducto cístico vacinete y que condiciona la obstrucción de salida a nivel de la vesícula biliar. Vean ustedes, miren acá, acá está la vesícula, conducto cístico, hepático común, colédoco. ¿Cuánto mide el conducto cístico en condiciones normales? Un cístico normal, 2 a 3 milímetros. ¿Cuánto mide un colédoco en condiciones normales? 5 a 6 milímetros como máximo. Recuerden, ¿cómo es la fisiopatología o cómo es la fisiología de la bilis? La bilis se produce en el hígado, baja por el hepático común, baja por el colédoco y si el paciente está en ayuno, el paciente no está comiendo, la ampolla de váter está cerrada la bilis llega hasta el colédoco distal, se regresa, se mete por el cístico y se guarda en la vesícula. Eso sucede en fase de ayuno. La bilis se mete en la vesícula, se comienza a reabsorber líquidos y electrolitos y la bilis que era más fluida en las vías biliares, dentro de la vesícula se vuelve un poquito más espesa, se concentra la bilis. Y ahí se queda a esperar que el paciente ingiera alimento. El paciente ingiere algún alimento, esto llega al estómago, duodeno, se libera la colecistoquinina y ¿qué va a suceder? Se comienza a contraer la vesícula, la bilis pasa por el cístico, pasa por el colédoco, se abre la ampolla de váter y finalmente la bilis donde llega al duodeno para mezclarse con el contenido intestinal y producir la digestión de las grasas. Eso es lo normal que ocurre, ¿no? Eso es lo que debemos esperar todos los días. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene cálculos en la vesícula? Esos cálculos también van a querer salir con la bilis. Si el cálculo tiene uno o dos milímetros, ¿ese cálculo se puede salir por el cístico? Sí. Entonces, ¿qué puede pasar? El cálculo pasa al colédoco, mi paciente tiene colédocolitiasis y todas las complicaciones de la colédocolitiasis. Puede hacer colangitis, puede hacer pancreatitis o si el paciente tiene mucha suerte, el cálculo simplemente se va al duodeno y se elimina por vía natural. Nadie se dio cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente dentro de la vesícula tiene cálculos más grandes? Cálculos de un centímetro, cálculos de doce milímetros, quince milímetros o más, como a veces se han visto. Ese cálculo también va a querer salir. Un cálculo de un centímetro se acerca al vacinete para querer salirse de la vesícula y esto ya parece ginecología, incompatibilidad cefalopélvica, ¿no? Cálculo quiere salir por un conducto cístico que no es compatible con él. Si el cálculo se queda impactado y obstruye el cístico, ¿qué va a pasar? La bilis que está dentro de la vesícula no puede salir y más bilis que está afuera no puede entrar. Genera aumento de la presión intraluminal. Esto altera la irrigación de la pared vesicular y ¿qué cosa genera? Edema, isquemia, gangrena, necrosis, que es todo lo que sucede en la colesistitis aguda. Es decir, algo muy similar a lo que pasaba en la apendicitis. En la apendicitis se obstruía la luz del apéndice, apendicitis. Aquí se obstruye el conducto cístico, colesistitis. En los dos casos, mecanismos de obstrucción de salida o de obstrucción del humo. ¿Existen gérmenes que pueden afectar a los pacientes que tienen colesistitis aguda? Sí, gran positivo, gran negativo. Pero a la cabeza, E. coli es el germen más frecuente involucrado en la colesistitis aguda. ¿Puede infectarse por otros gérmenes? Sí. Dentro de ellos, clepsia, enterobacter, proteus, también gran positivos. Inclusive, el clostridium también puede generar colesistitis aguda. Y puede generar un tipo muy especial de colesistitis aguda. Recuerden, el clostridium, ¿qué tipo de germen es? Es un germen productor de gas. Por lo tanto, si el clostridium genera infección en la vesícula, genera la llamada colesistitis enfisematosa. ¿Qué quiere decir? Le hacen la ecografía y el ecografista te dice, oye, en la pared de la vesícula, aparte de haber edema, yo veo burbujas aéreas. Esas burbujas aéreas, ¿qué te dicen? Este paciente tiene colesistitis enfisematosa. Probablemente por clostridium. Y esto te indica que debes operar rápidamente al paciente. Porque una colesistitis enfisematosa pone escéptico al paciente en muy pocas horas. Y eso puede ser contraproducente para el paciente. ¿Qué pacientes serían más susceptibles a hacer colesistitis enfisematosa? Pacientes diabéticos. Y eso tiene que ser operado precozmente. Ahora, antes de pasar aquí, porque aquí vemos principalmente lo más frecuente que es complicación de vesícula con respecto a cálculos. Si el 95% es por cálculo, y aquí el cálculo que se impactó en el pacinete es el responsable de todo el problema, ¿cómo se produce la colesistitis cuando no hay cálculo? ¿Cómo sería cuando no tengo cálculo? ¿Por qué se inflamaría o cómo se inflamaría la vesícula cuando no hay cálculo? Primero, la colesistitis alitiásica le da a cualquier paciente. No, le da a un grupo seleccionado de pacientes. Pacientes que están en un cuadro séptico o un compromiso de falla orgánica o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy importante. ¿Qué quiere decir? Le da a los pacientes que están en cuidados intensivos, que están con un problema de fondo muy importante que está condicionando diversos compromisos dentro de sus diferentes órganos. Específicamente, un paciente con un cuadro séptico severo, un gran quemado, un paciente que está en ayuno prolongado puede desarrollar colesistitis alitiásica. ¿Y por qué mecanismo? Pregunta. ¿La bilis deja de producirse en algún momento del día? O de repente, hoy día producimos bilis, mañana no la producimos y pasado mañana sí. No, todos los días se produce bilis. ¿Cuánto se produce bilis 24 horas? 800.224 horas. ¿Y qué va a suceder? La bilis viene, llega a las vías biliares y si mi paciente no come, se guarda en la vesícula. Pregunta. El paciente que está en cuidados intensivos, que está intubado por una neumonía, por un problema cerebral, por un problema cardíaco, ¿el paciente come? No. Y el hecho de que no coma, quiere decir que no va a producir bilis. Ese paciente va a seguir produciendo bilis. ¿Y dónde se va a ir guardando toda esa bilis que no se va al tubo digestivo para mezclarse con los alimentos? ¿Dónde se guarda? En la vesícula. ¿Quién irriga la vesícula? ¿Cómo se llama la arteria que irriga la vesícula? Arteria cística. La arteria cística, ¿cuánto mide de calibre? Uno a dos milímetros. Si la vesícula se comienza a llenar de bilis, comienza a distenderse, va a medir siete, ocho, nueve, diez, doce, quince centímetros. Conforme va creciendo la vesícula, la arteria cística se va haciendo cada vez más delgadita. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en que ya no le va a dar la sangre suficiente a la vesícula biliar. ¿Y qué le va a pasar a la vesícula? Isquemia, gangrena, necrosis, colesistitis, alitiásica para el paciente. Ese es otro mecanismo. Por lo cual se dan cuenta que, primero, no le da a cualquier paciente. Y sobre todo, esa es la fisiopatología más importante para desarrollar esos cuadros. Idealmente hay que hacer la colesistectomía, es quirúrgico ese paciente. Si bien clásicamente uno diría murfi positivo, dolor, náuseas, vómitos, leucocitosis, suficiente para el diagnóstico de colesistitis, ahora, en cirugía también, existen diversas guías que nos demarcan la forma de diagnóstico de diversas patologías. Colesistitis aguda me dicen tres criterios. Signo de inflamación local, signo de inflamación sistémica y estudio de imágenes. Signo de inflamación local, murfi positivo. Masa, dolor, resistencia y hipocondrio derecho. Examen físico del paciente. Signo de inflamación sistémica, que mi paciente haya hecho fiebre, que tenga PCR elevada o leucocitosis en el hemograma. Estudio de imágenes. El más importante, el más utilizado para el diagnóstico de patología de hígado y vesícula biliar. Ecografía. Signos ecográficos compatibles con colesistitis aguda. Esos son los tres criterios para diagnóstico de colesistitis. Si tengo dos, diagnóstico de sospecha. Si tengo uno de cada uno, diagnóstico confirmado. ¿Cuáles son los signos ecográficos de colesistitis aguda? Tamaño de vesícula. Más de 80 milímetros, más de 40 milímetros de diámetro transverso. 80 longitudinal, 40 transverso. De los dos, ¿cuál pesa más? El diámetro transverso. Es el que tiene mayor valor. Pared. Normalmente la pared de la vesícula debe medir 3 milímetros. Si mi paciente tiene un proceso crónico, una inflamación crónica, producto de cálculos a lo largo de muchos años, quizás puede esperarme de 3 a 5. Pero si mi paciente en la ecografía me dicen, tiene una pared más de 5 milímetros, esto significa edema. Y eso está asociado a colesistitis aguda. Signo de riel o doble carril. Miramos fotos. Aquí está la ecografía. Esto es el peritoneo. Esto es la mucosa. Peritoneo, línea blanca. Mucular, línea blanca. Y toda esa sombra negra que vemos entre las dos, esto es líquido. Esto es edema. Eso se llama signo de riel o doble carril y eso está asociado a colesistitis aguda. Cálculo impactado en bacinete. También signo de colesistitis aguda. Y dirán, ¿y cómo sé que está impactado? De repente justo el cálculo se acomodó por ahí en el momento de la ecografía. ¿Qué es lo que hace el ecografista? Le toma la ecografía en decúbito dorsal y luego le dice que se ponga en decúbito lateral. Si el cálculo sigue en el mismo sitio, está impactado. Si el cálculo se mueve, no lo estaba. Líquido perivesicular y signo de murfi ecográfico. En la diapositiva anterior hablamos de murfi. ¿Qué era el signo de murfi? El paciente toma aire y en ese momento hacemos una compresión en el reborde costal derecho. Si el paciente interrumpe bruscamente la inspiración, eso se llama signo de murfi positivo. Si esa misma maniobra la haces con el transductor de ecografía, ese es el signo de murfi ecográfico positivo. Característico de colesistitis aguda. La colesistitis aguda se puede clasificar en tres grupos. Colesistitis aguda leve o grado 1, moderado o grado 2, severo o grado 3. Siempre la severa tiene disfunción orgánica. Vemos ahí cardiovascular, hepática, renal, etc. Colesistitis aguda moderada. ¿Qué criterios tengo para clasificarlo de esa manera? Leucocitosis más de 18.000. Masa palpable o dolorosa en hipocondrio derecho. Así como se formaba el plastrón apendicular, también se puede formar plastrón vesicular. Cuadro que tenga más de 72 horas de evolución. O que mi paciente tenga clínica de signos de inflamación marcada. ¿Cuáles son? Colesistitis gangrenosa, abscesos, peritonitis biliar o colesistitis emfisematosa. Esto me clasifica a mi paciente como colesistitis aguda moderada. Y colesistitis aguda leve o grado 1, es el paciente que no tiene ni de moderada y menos aún de severa. Menos de 72 horas, tiene leucocitosis pero no hasta 18.000. No hay masa y no hay difusión orgánica, obviamente. Todo paciente con colesistitis aguda se hospitaliza. Hidratación endovenosa, inicio analgésicos, inicio antiespasmódicos y en todos inicio antibióticos. Idealmente, cefalosporina de tercera más metro o cipro más metro si es alérgico a la penicilina. En todos se hace ello. Pero de acuerdo al grado, grado 1, grado 2, grado 3, esto se va a ver complementado por otra serie de tratamientos. Y eso lo vamos a ver en este cuadrito. También que corresponde a las guías de Tokio. No? 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 Gracias.